Hola, el objetivo de este video es presentarles cómo planificar y monitorear un proyecto usando los principios de la cadena crítica. La realización de este tutorial se hizo con Microsoft Project, junto con un complemento llamado Prochain, que le permite planificar sus proyectos con la metodología de la cadena crítica. Comenzamos con la creación de una red de tareas en forma de diagrama de Gantt. En este ejemplo, hemos creado un proyecto muy sencillo con tan solo dos secuencias de tareas en paralelo, que conducen a un único objetivo final. Es necesario que la red sea dinámica, es decir, para que una modificación en una tarea tenga consecuencias en las demás, es necesario indicar la duración de las tareas y establecer los vínculos de predecesor a sucesor. En concreto, Prochain le solicita que especifique dos duraciones distintas para cada tarea. La primera se llama duración focalizada. Esta es la duración durante la cual se puede garantizar un 50% de probabilidad de éxito. En otras palabras, es una estimación ambiciosa, que supone que todas las condiciones de trabajo son óptimas. Estas duraciones ambiciosas se representan en el diagrama de Gantt. La segunda duración que debe estimar es la de duración pesimista o de bajo riesgo, la cual tiene un 90% de probabilidad de cumplirse. Esta duración es igual a la duración focalizada, pero se le agrega un margen. La longitud de este margen dependerá del número de riesgos que la tarea puede enfrentar, pudiendo ser más corto o más largo. La diferencia entre estas dos duraciones proporciona una indicación del nivel de variabilidad de la tarea, lo que a su vez facilita el cálculo adecuado de los amortiguadores o buffers de alimentación y el amortiguador del proyecto. Por último, es fundamental especificar qué recursos son responsables de llevar a cabo la tarea, ya que la cadena crítica es una metodología de programación de capacidad finita. Dispongo de un plan de proyecto clásico que puedo transformar en un plan de la cadena crítica. El complemento Prochain realiza esta transformación de manera automática. Propone una cadena crítica, que es la secuencia más larga de tareas del proyecto y luego dimensiona los amortiguadores o buffers de alimentación y de proyecto. Es importante recordar que la cadena crítica difiere del camino crítico, en que las duraciones de las tareas son duraciones focalizadas sin margen y además tiene en cuenta los recursos que están nivelados. En nuestro ejemplo, podemos ver que la cadena crítica se destaca en rojo y engloba la tarea número 6. Como resultado, esta tarea número 6 forma parte de la segunda secuencia de tareas del proyecto. Esto se debe a que Julie no puede trabajar simultáneamente en la tarea número 1 y en la tarea número 6, ni en la tarea número 6 ni en la tarea número 3. Como consecuencia, se pospone la tarea y se crea una secuencia de tareas que toma en cuenta la capacidad de Julie. A esto se le llama nivelación. Es importante destacar que la fecha de entrega del proyecto coincide con la fecha de finalización del amortiguador del proyecto, que en este caso es el 4 de octubre. Debido a los posibles riesgos, no podemos garantizar la entrega del proyecto en la fecha de inicio del amortiguador, el 28 de septiembre. Ahora que hemos creado un plan con la cadena crítica, podemos comenzar la ejecución del proyecto y seguir su progreso. En nuestro ejemplo, supongamos que ha transcurrido una semana y decidimos actualizar el plan del proyecto. Durante esta semana, la tarea número 1 se completó, pero la tarea número 6 aún no pudo comenzar. Así que, cuando actualizamos un proyecto de la cadena crítica, es importante revaluar las duraciones restantes. En este caso, dado que la tarea número 1 está finalizada, su duración restante se reduce de 3 días a 0 días. Sin embargo, la tarea número 6 aún no ha comenzado, por lo que su duración restante sigue siendo de 5 días. Después, actualizamos el proyecto suponiendo que ha pasado una semana. Y en la vista correspondiente, podemos observar los retrasos en comparación con el plan del proyecto inicial. La tarea número 6 se ha retrasado porque debía haber comenzado una semana antes, pero no lo hizo. Como resultado, se pospuso el resto de la cadena crítica, así como las cadenas de alimentación en color azul. Este retraso en la tarea no solo resultó en el consumo de los amortiguadores de alimentación, sino también en los amortiguadores del proyecto. Sin embargo, dado a que el amortiguador del proyecto no se ha consumido por completo, el proyecto en su conjunto aún no está en retraso. Al observar el diagrama de Fiebre, notamos que el punto se encuentra en la zona roja. ¿Qué significa esto? Pues bien, el eje horizontal representa el progreso del proyecto, mientras que el eje vertical muestra el consumo del amortiguador. En este contexto, el punto en la zona roja indica que hemos estado consumiendo el amortiguador a un ritmo demasiado rápido. Y si continuamos este ritmo, agotaremos todo el amortiguador antes de finalizar el proyecto, lo que resultará en un retraso total del proyecto. Por lo tanto, el encargado debe encontrar soluciones para acelerar la ejecución del proyecto y reducir el consumo del amortiguador lo más pronto posible, para que el punto regrese a la zona amarilla o verde. El gráfico de Fiebre, que es un sistema de alerta para detectar a tiempo los retrasos que amenazan la entrega rápida del proyecto, facilita en gran medida sugestión. Gracias por escuchar y espero que este video les haya servido. Gracias. 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 Gracias.